Una inesperada creciente del río Navajita, en el corregimiento de la Mesa, jurisdicción de Valledupar, dejó atrapadas a cuatro personas quienes minutos después fueron rescatadas por funcionarios de la Policía Metropolitana de Valledupar. Una vez que acudieron al llamado de auxilio por parte de la comunidad, eran dos hombres y dos mujeres quienes estaban encima de una piedra, y al ver el alto nivel del afluente, pidieron ayuda incesantemente a los moradores del sector, quienes al lograr visualizarlos dieron parte a la Policía Nacional. La oscuridad del sector y un torrencial aguacero que caía en la zona, casi imposibilitaba la dramática acción de rescate, sin embargo, los uniformados lograron llevarlos a la orilla a través de árbol ante la amenaza de la fuerte corriente de agua. Ante episodios como estos, las autoridades insisten en el llamado a la comunidad a no acudir a los balnearios durante la temporada de lluvias, ya que las crecientes súbitas representan un peligro para los bañistas. En Areandina tenemos matrículas abiertas. Aquí el éxito, la innovación y el espíritu emprendedor se fusionan para formar líderes del mañana. ¿Listo para hacer parte de la generación que transforma? Inscríbete ahora en tu carrera ideal y empieza tu viaje hacia el éxito. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada. Mineducación. Mineducación.